Como dice, como dice Como dice, como dice Como dice, como dice Como dice el DJ DJ, DJ, DJ DJ, DJ DJ, DJ Como dice el DJ Baila, baila como dice el DJ Tumba, tumba como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta, canta como dice el DJ Goza blanca como dice el DJ Tupa, tupa como dice el DJ Goza, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba, bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Rumba y tango como dice el DJ No fandango como dice el DJ Las chicas quieren party You wanna party, party Las chicas quieren party You wanna party, party Y saca como dice el DJ Que la fiesta no para No, que la fiesta no pare Chica, no pares de bailar Itaca es lo que suena y la gente quiere más Mira las estrellas y ves que puedes volar Un, dos, tres, ja, ja, ja Dos, tres, ja, ja, ja Las chicas quieren party You wanna party, party Itaca, Itaca, Itaca Un único dios Tres, dos, uno Baila, baila como dice el DJ Tumba, tumba como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta, canta como dice el DJ Goza blanca como dice el DJ Tupa, tupa como dice el DJ Gosa, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba, bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Rumba y tango como dice el DJ No ha fan algo como dice el DJ Las chicas quieren party You wanna party, party Las chicas quieren party You wanna party, party Itaca, como dice el DJ Hey, que la fiesta no para, no, que la fiesta no pare Chica, no pares de bailar, y taca Canta, canta, cosa blanca Un único dión